Hola gente, es muy buena, soy Avalancha y esto es Universo The Division. En este vídeo os traemos la ruta que usamos nosotros para farmear mod de forma rápida y efectiva. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace para que os podéis descargar ese mapa para poderlo consultar cuando queráis y cuando hagáis vuestra propia ruta de mod. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!